Sí, bueno, qué lindo lo anunciamos la columna anterior que, bueno, todos los que estamos haciendo la radio tan, no sé, tan felices de que la comunidad, que cada vez más gente está escuchando y qué lindo lo que es merecernos y darnos regalos como nosotros recibimos tanta gratitud de todas las personas que siempre nos devuelven lo que van percibiendo de la radio bueno, nosotros sentimos, ahí o menos si vienes el invierno también se festeja el Día del Amigo, el 20 de julio entonces queremos regalarles, hacer un sorteo y regalarles para que esto que nos está pasando, ¿no? de capacitarnos, de seguir conectando con todas las terapias solísticas que nos invitan a tener más herramientas que, bueno, son las herramientas que sentimos adentro nuestro, ¿no? cada uno sabe cuál es la herramienta que está en su corazón que es a lo que siente ofrecer, dedicarse o hacerlo para su propia sanación también entonces eso es muy importante porque estas terapias que pueden ser, no sé, fitomedicina, gemoterapia biodescodificación, constelaciones familiares bueno, tanta cantidad, mucha gente que ahora está conectado también con lo que es el enneagrama para autoconocimiento y luego, si uno lo siente en su corazón poder tenerlo como herramienta también hacia los demás pero para eso tenemos que instruirnos, conectarnos aprender, escuchar a las personas que ya han transitado con esa experiencia entonces desde la radio queremos regalarles un mes de que puedan estar capacitándose con todos los talleres los talleres, ¿sí? talleres y charlas que, bueno, que ofrece la plataforma de Somos Buena Vida una plataforma que, como hemos hablado en otras oportunidades tiene esta posibilidad de capacitarnos en estos momentos de pandemia donde tanto el invierno como esta situación de estar hacia adentro nos permitió tener estos nuevos espacios de capacitación que en otros momentos eran 100% presenciales que no teníamos este hábito de sentarnos enfrente de un teléfono de una computadora a estudiar y realmente lo estamos pudiendo hacer y estamos dándonos cuenta que podemos conectar no solo con la gente de nuestro entorno de nuestra propia ciudad sino con gente de todo el país y de todo el mundo y eso también es muy enriquecedor así que estamos felices de esta oportunidad un mes, ni más ni menos no es una clase no es un solo evento es un mes que se sortea que comienza ese sorteo va a comenzar en el día de hoy vamos a dar el resultado del ganador el 22 de julio pasado la fecha del Día del Amigo esto es en conmemoración también en una celebración de todos estos amigos solares de toda la gente que está conectada aquí en Radio Solar y que le encantan todas estas temáticas y bueno, qué bueno poder aprovechar este camino entonces tenemos un mes para sortear va a haber un ganador sobre esto entonces, ¿cómo va a ser? bueno, lo vamos a compartir esta columna de hoy se está grabando en video aparte de salir por radio porque este video va a estar incorporado en el canal de YouTube de Radio Solar donde te invito a que te suscribas y que particularmente en la suscripción nos vas a dejar un comentario de qué tipo de taller te gustó o de qué charla te parece más atractivo de la escuela somosbuenavida.com y vas a ingresar a la página web de Somos Buena Vida vas a mirar la actividad los talleres que hay y vas a escribirnos simplemente en el video que va a estar publicado a partir de hoy o mañana en YouTube obviamente esto lo estás viendo también en el video y nos dejas ahí el comentario me gustó este taller de esa manera nosotros sabemos que te interesa y que visitaste también la página de la escuela y listo ahí van a participar de forma aleatoria en una página de sorteos donde las mismas páginas sacan a la ganadora o al ganador suscríbanse entonces al canal claro, genial entonces ya a partir de estar suscriptos al canal de YouTube de la radio que es a donde recibimos toda la información y podemos ver las repes de cada uno de los programas ahí está buenísimo que nos puedan comentar cuál es el taller que te interesa cuál es la forma de capacitarte o qué es lo que necesitas trabajar para vos mismo para vos misma y bueno y ahí está ya está el 22 que es miércoles así lo podemos hacer en la columna chuchera claro, obvio el día 22 vamos a habilitar ese sorteo y vamos a hacerles este hermoso regalo para que tengan todo el mes de agosto para poder hacer esta hermosa capacitación pero además acordate Pablo acordate esto que lo compartimos creo también en la otra columna que durante todo el mes de julio las personas que quieran entrar también por esto del día del amigo que quieran entrar a estudiar a la plataforma ya no solo talleres y charlas sino los cursos que son ya de cuatro meses que tienen la doble certificación ya los que quieran hacer estos cursos o si quieran entrar ya de ahora desde julio no solo pueden entrar cada uno por su cuenta sino que por el mismo valor de la cuota mensual pueden entrar con un amigo invitar a su amigo a que también o amiga que se capacite para que estudie o para que simplemente haga estas terapias holísticas sanadoras porque te digo que cada clase es súper súper sanación un dos por uno hay que vivirlo sentirlo para poder darse cuenta del caudal de información y del tema de la participación cómo se participa cómo es maravilloso así que los invito también a que aprovechen de esta oportunidad Genial Vicky gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!